Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, el programa de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos conectamos con ustedes para charlar, para conversar, para aprender, para hacer preguntas. Lo más importante son ustedes, por eso tenemos una línea telefónica 268-6033 para que ustedes participen, hagan sus preguntas o nos cuenten según el tema que estemos tratando cada día. Claudia, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Hola Nati, feliz de comenzar esta tarde maravillosa, soleada, decembrina ya, estas tardes bonitas que nos evocan, esos momentos tan ricos de la infancia, cuando era tan rico salir a vacaciones, cuando era tan rico disfrutar de este clima tan especial. Mencionados al principio que Pariweleando es un programa para hablar de una cantidad de cosas variadas, deliciosas, a veces muy trascendentales, muy importantes y otras veces de esos temas que se disfrutan mucho como el de hoy. Vamos a hablar del Parque Arbín. Antes de entrar en el tema, tienes una información que querías compartirnos del programa de hoy. Claro que sí. Antes de que se nos olvide, le recordamos que mañana vamos a estar en Telemedellín cumpliendo 21 años, entonces los esperamos muy, muy en contacto con nuestro canal. También el sábado a las 9 de la noche vamos a tener por esto una viejoteca muy especial. Y ayer entregamos unos pasaportes para los diferentes museos, unas rutas, porque antier hablábamos de la Mesa de Museos de Medellín. Entonces, mucho cuidado, por favor, Ana López de Robledo, Gloria Estela Guevara de Villahermosa, Patricia Arango de Moravia. Les dejamos los pasaportes aquí en la tienda Telemedellín, en el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860. Los pasaportes solo se los guardan hasta el 14 de diciembre. Y recuerden que pueden venir de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde. Entonces, ahora sí hablemos del Parque Arby, Claudia. Nati, otra coñita antes de comenzar. Hay que recordarle a nuestros televidentes que el Tour Telemedellín está de manera gratuita todo este fin de semana. Simplemente es entrar a la página del canal, acceder al Tour Telemedellín y hacer la reservación. ¿Por qué está gratis? Pues porque estamos de cumpleaños. Telemedellín está cumpliendo años y por eso habrá muchas celebraciones. Y una de las formas de celebrar es, por supuesto, con ustedes nuestros televidentes y regalándoles la oportunidad de hacer un recorrido por este espacio tan maravilloso, tan espectacular que es Telemedellín y que es el Tour Telemedellín. También rápidamente, para los que no saben, es una especie de museo donde se habla un poco de la historia de la televisión, pero lo importante es que las personas pueden ver la vida cotidiana que sucede dentro del canal y además interactuar con los recursos técnicos, verse en televisión y todo aquello. Así que a aprovechar este regalo que Telemedellín tiene para ustedes este fin de semana. Uno de los lugares cuando amigos o familiares vienen a visitarme o visitar a mi familia es el Parque Arbí, porque es como un escape de la ciudad, muy cerquita de la ciudad. Para las personas que no viven en Medellín y que no conocen el Parque Arbí, el Parque Arbí está entre Medellín y Guarni. Medellín prácticamente es el corregimiento de Santa Elena, de eso vamos a hablar hoy, qué es lo que está pasando en el Parque Arbí. Por eso tenemos a nuestras invitadas, Beatriz Elena Araque, directora del Parque Arbí y también a Clara Medina, subdirectora de Competitividad y Desarrollo del Destino Turístico. Beatriz, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Buenas tardes, qué rico estar aquí, mil gracias por la invitación y como decías ahora Claudia, en este ambiente maravilloso y este olor, no solamente a vacaciones, sino ya también a Natilla y a Buñuelos. Ay, qué dicha, tiene toda la razón. Clara también bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes por la invitación, qué bueno estar aquí otra vez con ustedes. Otra vez, porque ya habían venido el año pasado, pero muchas personas no nos vieron, entonces, ¿por qué no nos vuelven a contar qué quiere decir Arbí? Para que empecemos con esa palabrita que tanto nos llama la atención. Bueno, Arbí significa abundancia, en un vocablo indígena, eso es el significado de Arbí y de hecho, ¿por qué abundancia? Porque es un territorio muy rico en biodiversidad, a eso se refiere la abundancia de allá del Parque Arbí. Y lo dije la otra vez, cuando Jorge Robledo venía colonizando todos estos espacios, en la zona del Quindío le dijeron que había un lugar muy rico llamado Arbí. Él se imaginó que era oro lo que iba a encontrar, pero cuando llegó al territorio tuvo una gran decepción, porque lo que encontró fue una riqueza muy grande en temas de biodiversidad. Por fortuna, cierto, 1716 hectáreas tiene el Parque Arbí, muchas de esas zonas específicamente son reserva natural, y las otras sí tienen un acceso, o permiten más bien un acceso de la ciudadanía. Comencemos contándole por ahí, ya que Nati proponía este resumen, a los televidentes, allá quiénes pueden ir, cuánto vale ir, cómo se puede ir y a qué se puede acceder. Bueno, como lo dijiste, el Parque Arbí es un área protegida, entonces es un parque muy especial, allí no vamos a ir a encontrar piscinas, a encontrar atracciones mecánicas, sino a hacer un turismo contemplativo, que es un turismo que está en boga en todo el mundo, máximo hoy en día con todo el tema de la conectividad, todo lo que tenemos, la gente busca también desconectarse, estar allá interactuando con la naturaleza. Entonces, este parque es muy especial, porque a su interior está el Parque de Confama, un parque de Confenalco, los dos cerrados, administrados por cada una de las cajas, y hay unos espacios grandes, básicamente conformados por senderismos, que administramos también directamente desde la Corporación Parque Arbí. Allí, las actividades principales son el senderismo, si pueden consultar nuestra página, www.parquerby.org, tenemos aproximadamente unos 14 actividades de senderismo para realizar. Fuera de eso, este año, entonces incursionamos en el tema de avistamiento de aves, igualmente, Airbnb, tenemos bicicletas mecánicas y bicicletas eléctricas. Y más adelante les contamos, por la temporada navideña, toda la programación que tenemos allí. Bueno, esto fue una brevoca, Beatriz nos lo dijo muy rápido, pero nos podemos ir uno a uno y paso a paso a contar qué es lo que está pasando en el Parque Arbí. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Bueno, cuéntenos, usted ha ido al Parque Arbí, cómo le ha parecido, qué ha encontrado, o necesita alguna información que aquí se la pueden dar. Clara, no nos vamos como tan rápido a lo que está pasando en el Parque Arbí, ¿por qué no repasamos un poquito la historia, los indígenas que habían allá y toda la historia y el patrimonio que ustedes tienen cultural en el Parque Arbí? Bueno, entonces nosotros, como lo decía mi jefe, es un tema de biodiversidad en todo el sentido de la palabra. Y durante los años que hemos trabajado como corporación, lo que hemos hecho es poder, por medios de productos o paquetes turísticos, desarrollar diferentes temáticas. Entonces, como lo mencionaba yo ahorita, nosotros tenemos 14 recorridos diarios y esos recorridos tienen temáticas diferentes. Entonces, la gente lo que hace o lo que puede hacer es... Entonces, ¿cuáles son las temáticas? Entonces, nosotros tenemos biodiversidad, pero entonces hay especialidad en tema de agua, tenemos un sendero que se llama Orquídeas, Anturios y Bromelias en escena, el del agua se llama Vital, tenemos el tema de un circuito arqueológico, tenemos un sendero que se llama Arroyuelo, otro se llama Biodiverso. Y así como las temáticas que podemos desarrollar, que están muy alineadas al tema también de la sostenibilidad y es conjugar desde el discurso que tenemos, no sólo en el tema de guianza, sino en el qué hacer diario, el tema de qué hay en temas ambientales, culturales y sociales. Entonces, como en un recorrido lo que hacemos es finalmente contarles no sólo de la flor hermosa orquídea que se están encontrando, sino de esa cultura, de esos ancestros, porque los guías que tenemos además son del territorio de Santa Elena. Entonces, ¿quién mejor que ellos para contarle al visitante qué tienen y cómo lo han venido desarrollando durante toda la vida? Y lo decía Beatriz al principio, es un turismo donde la gente va y no va a encontrar ni piscina ni nada de eso, pero no va a encontrar sino agua, cantidad de agua, solamente el agua que surte a Medellín nada menos. O sea que, digamos, es un lugar que sí representa el oro, representa la riqueza ambiental, económica. Este lugar es un lugar, digamos, que merece, digamos, como todo el tema de conservación, de mantenimiento, de promoción continuamente. ¿Qué campañas, digamos, realizan ustedes o cuál es como el esfuerzo principal para lograr que esa necesidad que se tiene del parque realmente se lleve a cabo todo este tema de conservación, de promoción? Yo los voy a interrumpir un momentico porque desde hace rato tenemos la llamada de un televidente. Entonces, esta pregunta de Claudia nos queda pendiente para poderle dar espacio a nuestros televidentes, que es lo principal de nuestro programa Paribaleando con Voz. Jefferson Pulgarín, desde Santa Fe de Antioquia. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Amitra Nati. Un buen día de saludo para ti, un buen día de saludo para todos mis amigos de Italia de Medellín. Y antes de comenzación, enviaré un saludo de apoyo a nuestro amigo Trista Tantajena en su programa jurídico, que tiene mi apoyo y mi respaldo. Igual está todo mi profesor de Medellín. También ya he tenido un feliz 21 años de Medellín. Se le agradece mucho por tanta amistad que me ha brindado. Es un mayor de este cumpleaños, muchas bendiciones. Una vez que se espera para todos. Mi pregunta al invitado es que Realtín Escúchica tiene este evento que se está realizando más sobre el tema de paz. Y si uno más adelante quiere revisar sus conferencias de prensa, lo puede hacer más adelante. Por ejemplo, yo en esta semana que estoy estudiante comunitario social y opusión, seguime más adelante puedo revisar mis horas de prensa, mis reuniones, mis capacitaciones más adelante. Y ahora vamos a seguir en el futuro. Muchas gracias a todos los expertos en Medellín. Y estoy en la viaza y que estemos feliz 21 años con vos. Jefferson, muchísimas gracias. Entonces, como para concluir el trabajo que están haciendo de Relaciones Públicas, ¿ustedes cuál es? A ver, nosotros tenemos un área de comunicaciones, comunicaciones internas y comunicaciones externas. Lo que hacemos Jefferson es que cada vez que desarrollamos algún tipo de actividad, tenemos boletines de prensa que compartimos. Y por supuesto que el espacio en el bosque, tenemos un auditorio donde se pueden hacer este tipo de reuniones, ruedas de prensa, socializaciones, con el mayor de los gustos, en nuestra línea telefónica les atendemos y cubrimos ese tipo de necesidades desde un portafolio de experiencias que desarrollamos. ¿Podemos compartir la línea? Claro que sí, 444-2979 es nuestra línea telefónica. Sí, y el día de ayer en una reunión que tenemos mensualmente con todos los compañeros de trabajo, lanzamos un grupo de reporteros Arbí, somos aproximadamente unas 20 personas que estamos en oficina, pero también los que están en contacto en los senderos de mantenimiento, entonces vamos a estar constantemente reportando a la oficina lo que pase en un sendero, sea bien o mal, que se cae un árbol o que hay algo que no está funcionando para poder tener el parque. Es decir, es impecable y brindar cada vez una mejor atención a todos nuestros visitantes. Esfuerzos que seguramente y sin ninguna duda serán muy bien recompensados. Dejábamos, digamos, el tema pendiente del asunto de la conservación, del mantenimiento, de la promoción del parque como tal. ¿Cómo o cuál es el esfuerzo, digamos, de ustedes para ejecutar estas acciones? Bueno, pues primero que todo, reconocer que este es un lugar, como decíamos ahora, rico en un patrimonio, digamos, biodiverso, pero también en un tema cultural, en una riqueza arqueológica impresionante. Entonces, acabamos de diseñar un plan de manejo arqueológico en asocio con EPM, con el municipio de Medellín, con el ICANN, que es la autoridad arqueológica a nivel nacional. Y eso nos está permitiendo hacer como todo un rescate de toda esa historia y de toda esa riqueza arqueológica que tiene el territorio. En esa medida, lo que nosotros queremos y lo que la apuesta que tenemos y hacia donde vamos con todas nuestras actividades es que el parque Arbí sea un aula ambiental abierta. O sea, podemos cuidar y conservar sin la interacción del ser humano. Nuestra apuesta es cuidar, proteger y conservar, pero con la interacción de ese gran flujo de visitantes que tenemos y lógicamente involucrando a los habitantes. Recordemos que el parque Arbí es vecino de aproximadamente unas 650 familias que tienen su propiedad privada en este territorio. Eso le da cierto nivel de complejidad, pero nos genera a nosotros unos retos interesantes y es por eso que hemos implementado diferentes estrategias. Por ejemplo, el tema de la educación ambiental. Todos los días desarrollamos actividades de educación y de sensibilización ambiental. Tenemos un equipo de personas que son los operarios de residuos sólidos y no solamente hacen como todo ese proceso de recolección de los residuos, sino que hacemos también un trabajo que se llama sensibilización puerta a puerta. Y hemos venido desarrollando una cantidad de programas de impacto, digamos, social para poder vincular a la comunidad. Y cuando hablo de comunidad me refiero a la comunidad visitante, la comunidad que es nuestra vecina. Pero el fin último es ese, educar a las personas para cuidar, proteger y conservar. Yo digo siempre en todos los espacios que lo que queremos es que quien llega al parque a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, salga un poquitico sensibilizado frente a su compromiso con el medio ambiente. Y más tranquilo, con más paz, más descontaminado. Es un patrimonio arqueológico lleno de hábitats de flores, musgos, hongos, sarros, ranas, aves, mariposas y muchas otras especies. Pero lo más importante es también todos los proyectos que se están generando. Y es un lugar donde vamos a tener que ir y aprender muchísimo de nuestra naturaleza. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos en esta tarde soleada que nos hace muy felices y nos levanta el ánimo. Y hoy hablando de un tema absolutamente encantador y con el que seguramente de alguna manera todos tenemos un acercamiento y es el tema de la naturaleza. Estamos hablando del Parque Arbí, es parte de Medellín, está aquí en el corregimiento de Santa Elena y es un lugar del que todos tenemos en algún momento algo seguramente que aprender. 810 mil personas entraron el año pasado allí. Hablamos entonces ahí, Beatriz, de una riqueza y de una variedad incalculable de personas. Eso obliga entonces a la variedad, a inventarse, a diseñar nuevas formas de recibir a estas personas. ¿En qué se está innovando en este momento? Sí, Claudia, ese es el reto que nosotros tenemos porque no se le puede volver paisaje a nadie ir al parque. Esa cifra es aproximada porque recordemos que es un espacio abierto, hay mil formas de llegar por ese parque y no podemos hacer, digamos, un conteo exacto. Exacto. Básicamente nos regimos por el número de personas que suben por el cable, que solamente montar por el cable y llegar por el cable al parque es una experiencia maravillosa. Única. Eso nos obliga, como operadores de turismo que somos, a estar innovando, a estar diseñando productos turísticos, pero también hay otro tema. ¿Cómo en ese producto turístico el parque no puede ser un, digamos, un elemento que excluya a la comunidad de Santa Elena? ¿Cómo la integra? ¿Cómo integramos y cómo visibilizamos esa cultura silletera, esa riqueza artesanal, esa riqueza que hay allá, por ejemplo, en temas de agricultura, en temas de transformación de alimentos? Entonces, es que el parque se ha ido constituyendo cada vez más en una oportunidad para el desarrollo económico del territorio. Ese es también un elemento innovador. Y lo otro, tenemos un portafolio de productos, igual, donde todos los días tenemos que estar mirando qué pasa a nivel mundial, cuáles son esos retos en el senderismo a nivel mundial, y nuestro portafolio cada vez se amplía más en, digamos, que son las preventas que hacemos con la empresa privada, que, digamos, son nuestros mayores clientes. Entonces, hay un mundo para quien llega allá espontáneamente y encuentra un sinnúmero de actividades, pero hay también, por otro lado, otras actividades que hacemos en preventa. Bueno, hemos ido avanzando mucho y nuestra línea telefónica 268-6033 para que participen. Muchos de ustedes no viven en Medellín, entonces, ¿cómo que el cable, cómo que pueden llegar al cable? Bueno, nosotros tenemos un metro y, Clara, aquí nos gusta mucho explicar a dónde se tiene que ir, dónde se toma el metro o también otras formas de llegar al parque Arby, para que no sigamos avanzando y no hemos dicho como la localización y forma de llegada. Perfecto. Mientras tanto, espéreme, ¿ustedes quieren tomar tintico? Por supuesto que sí. Claro, entonces ya se los voy a servir. Bueno, entonces, al parque Arby podemos llegar por el metro que está integrado, por el metro cable, que está integrado al servicio de metro, del servicio público de transporte que tiene la ciudad. ¿Cómo acceder? Entonces, llegamos a la estación Acevedo del metro, allí tomamos el metro cable rumbo a Santo Domingo. En Santo Domingo hay que hacer una conexión con el cable turístico para llegar finalmente al parque Arby. Se demora más o menos ese recorrido, desde el centro de la ciudad hasta el parque, unos 30, 40 minutos. Pero también hay otros accesos, hay ruta, por supuesto, en servicio de transporte público terrestre, las bucetas de Santa Elena. El acceso vehicular tradicional. El acceso vehicular, pero lo que nosotros le pedimos a la gente y nos regimos mucho es diciéndole vaya por un sistema de transporte que sea masivo, pero sostenible. Y ese es el metro, el metro cable. Es mucho mejor su experiencia y pues disfrutar de ese sobrevuelo por el bosque es algo maravilloso. Es impresionante, maravilloso, ¿no? O sea, la sensación, maravilloso se queda cortico, la sensación que uno siente al estar en esa altura y ver esa magnitud y esos árboles gigantes y uno por encima de ellos. O sea, es una experiencia absolutamente recomendable. Ahorita que estamos en vacaciones, Nati lo decía al principio, cuando su familia viene a la ciudad, le dice que quiere ir allá. Y es que yo creo que obligatoriamente ya este es uno de los recorridos específicamente turísticos al que deben ir los visitantes. Y por supuesto, nosotros que somos de la ciudad, los mismos habitantes, porque muchas veces nos perdemos de esas bellezas y riquezas. Beatriz, hablaba usted ahorita, para no avanzar mucho en el tema, del impacto que generan a la comunidad inmediata con la que viven. Es decir, se están beneficiando las personas de Santa Elena concretamente. ¿De qué manera? ¿Tienen ventas allí? ¿Trabajan allí? ¿Cómo es, digamos, ese impacto que se genera con esa comunidad inmediata? Sí, todas las anteriores. Exactamente, eso cuando hubo un momento como de quiebre entre el parque y la comunidad, porque la comunidad se sentía asustada, qué iba a pasar con la llegada del cable. Que los que tenemos memoria, más o menos, cuando se abrió el cable, en una semana llegaron aproximadamente 13 mil personas al territorio. Pues eso afecta mucho como toda esa intimidad de las familias campesinas, la tranquilidad y todo. Entonces, empezamos allí a mirar estrategias y qué pasaba en el mundo. Y encontramos en la estrategia del turismo comunitario una oportunidad. Turismo rural comunitario por estar en Santa Elena, entonces le colocamos la palabra rural. Y esta es una estrategia que existe en el mundo hace más de 50 años. Colombia más o menos unos 14 o 15 años, pero ahí vamos avanzando significativamente. Entonces, la idea es esa. El manejo del parque tiene que generar oportunidades económicas a la comunidad local. Si eso lo logramos, contribuimos a que la comunidad mejore su calidad de vida e impactamos el desarrollo del corregimiento de Santa Elena. Eso es muy bueno decirlo, pero ya conjugar la palabra con los hechos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el mercado Arbí. Las personas cuando llegan por el cable encuentran un gran mercado, muy lindo, todos uniformados. Y los tenemos en tres categorías. Los productores agrícolas, los transformadores de alimentos y los artesanos y ensambladores. Eso ha generado un impacto impresionante porque tenemos aproximadamente unas 150 unidades productivas del territorio que por un sistema de rotación ellos viven, digamos, de lo que venden en el mercado. Además que visualizan el folclor de la zona. Todo, todo, todo lo de la zona. Pero eso tiene, digamos, otra connotación. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy articulado, por ejemplo, con el CEDESO, con el SENA, con otras instituciones para poder fortalecer esas unidades productivas, ¿cierto? Porque la idea es que ellos sean los anfitriones de quienes los visitan. Fuera de eso, en los paquetes turísticos que tenemos hay otras unidades productivas adicionales que son nuestras proveedores de servicios. Es decir, quien va al parque no va a comer comida típica de la región. Eso es lo que nosotros ofrecemos en estos paquetes turísticos. Y todos los proveedores de todos esos servicios es otra franca, digamos, de negocios de la comunidad. Entonces, por ejemplo, allá hay una corporación de mujeres que se llama Arepa La Silletera. Son nuestras proveedoras. Tenemos empresarios creativos. Son operadores logísticos. Está Corazante, que son los artesanos. Pero también está Copasana, que es una cooperativa de mucha trayectoria en el territorio. Entonces, es eso. O sea, no contratamos gente de otros lugares, sino del territorio. Y hay un tema muy interesante, pues son muchos los programas que estamos haciendo. Por ejemplo, Los Jóvenes viven en Arbí. Hay otro programa que se llama Hogares Sostenibles. Este programa es muy interesante porque el parque es un destino certificado como destino de naturaleza sostenible. Y nos pusimos a pensar, aquí vive comunidad, aquí hay hogares. Entonces, quienes tienen que, digamos, garantizar con su comportamiento, con su compromiso, son las familias que vienen allí. Entonces, tenemos un programa que se llama Hogares Sostenibles. Beatriz, pero te me vas muy rápido. Yo estaba ahorita con la pregunta del plan de manejo arqueológico. Y en este momento me estás contando proyectos con jóvenes, pero no nos contás muy bien. Y aquí en Pariboleando nos gusta como de coquito, desmenuzado. ¿Por qué no retornamos al plan de manejo arqueológico? A ver qué es lo que están o qué encontraron, qué están haciendo, cómo es el proyecto en sí. Porque yo no sé qué es lo que pasa hoy con la gente que está viendo Pariboleando con vos, pero no nos están llamando, no nos están preguntando. La línea telefónica es 268-6033. Si no nos llaman, listo, pero los tenemos que dejar antojados para que vayan al parque Arbí. Sí, recordemos que en el parque Arbí, en esa zona, vivieron dos tribos indígenas, los nutaves y los tabamíes. Allí había explotación de oro y de sal. Todavía hay, digamos, unos ojos de sal en algunos senderos donde usted va y encuentra todavía agua salada. Y también hay caminos. Hay caminos, está el camino, caminos ancestrales. Entonces, digamos, hay también unas ruinas, ¿sí? De, por ejemplo, la primera cervecería que hubo en la ciudad. Todo eso está ubicado allá. Entonces, hemos hecho como todo un proceso de reconstrucción a partir de investigaciones que han realizado expertos en arqueología. Y a partir de allí diseñamos el plan de manejo arqueológico para poder implementar unas actividades que le permitan a nuestros visitantes recrear esa historia, pero también como conocer, por ejemplo, un bohío indígena. Entonces, construimos un bohío con todas las técnicas. Vinieron de la Sierra Nevada, hicieron todos los rituales. Entonces, tenemos la réplica de un cementerio indígena, de muchos elementos. Y hay un sendero de aproximadamente unos 50 minutos que tenemos los guías especializados que hacen este recorrido y van recreando toda esa historia en torno a toda esa riqueza arqueológica que hay en el territorio. Uno sí se antoja, pues, escuchándolas a ustedes, Nati, hay que ir. No, no, yo voy mucho, yo voy mucho. A veces me da como esos aburriciones de estar en la ciudad y entonces coge uno tan fácil el metro y llega rapidito, rapidito al Parque Arbida. Uno la vueltecita y se devuelve. Tremenda escapada es, tremenda escapada. Muy recomendada para todos nuestros televidentes, a quienes les recordamos la línea telefónica 268-6033. Nos pueden llamar, aprovechar a nuestras invitadas y preguntarles lo que quieran, porque es una promesa, es un super plan para todo el año, ¿cierto? Pero específicamente ahora para Navidad, que además vienen tantos visitantes y la familia está reunida y ese es un paseo delicioso. El programa juvenil, Clara, que lo acabas de decir como rápidamente, entonces contemos, porque de pronto también hay muchos jóvenes que quieren saber y muchos jóvenes que están en vacaciones y necesitan saber cómo se contactan con ustedes o cuáles son las posibilidades para ellos. Bueno, entonces nosotros tenemos unos productos que son especializados y tenemos unas categorías por públicos. Para los jóvenes tenemos uno que es maravilloso que se llama Desafío Arbí. Lo que buscamos cuando desarrollamos productos turísticos es que se pueda integrar el relacionamiento entre el grupo que vaya a disfrutar de la actividad, el tema de la contemplación y la interacción con el medio ambiente. Entonces, para los jóvenes tenemos, pues, a ver, que conozcan sobre todo el tema de biodiversidad, como lo mencionaba mi jefe, es un aula abierta, viva, pues. Entonces, es muy diferente que te hablen del musgo estando sentado en clase, a que puedas vivir y ver, porque no tocar el tema del musgo. Ni coger, ni mucho menos. Así es, pero de todas formas es una experiencia diferente y es muy enriquecedora. Entonces, todas las clases de ciencias naturales que ustedes tuvieron en el colegio que tuvimos, pues, en el parque es vivir esa experiencia en vivo y en directo. Claro, el tema, por ejemplo, del avistamiento de aves, nosotros contamos con más o menos 81 aves identificadas en el perímetro del parque y los guías, como lo mencionamos ahorita, como son gente de la comunidad, ellos atraen con sus sonidos o silbidos o algunos ruiditos que ellos hacen esos pájaros y avistarlos, pues, es algo maravilloso. Tenemos un tema de orquídeas, santurios y bromelias que para las señoras, por ejemplo, para las mamás, es una cosa maravillosa. Repito, nada se podría acoger, o sea, lo que buscamos es eso, el tema de la contemplación y la conservación. Decirle a la gente que es que a nosotros nos estaba pasando que nos estábamos quedando sin esas tres especies. Entonces, montamos un sendero con un domo de orquídeas, santurios y bromelias, pues, para enseñarle a la gente y para decirle es que si no cuidamos, nos quedamos sin esta maravilla. Y eso lo pueden encontrar en el parque. Es cuestión de respeto para nuestra naturaleza. Disculpame, Natalia, es que el tema de los jóvenes viven Arbí, es que nosotros tenemos diferentes proyectos y hay uno que tenemos en especial con EPM. Y los jóvenes viven Arbí es que capacitamos y llevamos dos años capacitando a los jóvenes del territorio de Santa Elena para que ellos sean los propios reporteros y guardianes de su territorio. Es una extensión muy grande y nadie lo podría ni tener monitoreado, ni controlado, ni cuidado, pero lo que les dijimos es, ustedes, público joven, que todo el tiempo están interactuando con este medio, con este espacio, con este parque, aprendan de fotografía, de redacción de noticias. Qué bonito es. Y háganlo en sus redes sociales. Entonces, si usted encuentra un árbol que no está donde debe estar, si hay un cauce de algún nacimiento de agua que está siendo afectado, comuníquelo y hagamos todos la réplica de este mensaje. Entonces, ese es el programa de los jóvenes viven Arbí. Y eso, los niños y los jóvenes ahora vienen con un chip que son protectores y salvaguardianes de nuestra naturaleza. Vean, estamos paribuleando con vos sobre el parque Arbí, pero los vamos a dejar en este momento con un video sobre ciudadanos como vos, tantos ciudadanos que de verdad se manejan bien, cumplen las normas, son educados. Los ciudadanos como vos, eso es lo que vamos a ver y luego se quedan en un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a hablar del parque Arbí en Paribuleando con vos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Virginia Rivas. Virginia, en nombre de la Alcaldía de Medellín, yo quiero agradecerle por contribuir con el medio ambiente y decirle que, como Virginia, Medellín está llena de ciudadanos como vos. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Estás viendo Paribuleando con vos. Y continuamos bajo esta brisa encantadora Paribuleando con ustedes. Hoy estamos hablando del parque Arbí. Bien, tenemos una llamada de Samuel Giraldo de Guayabal. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí ya durmiéndome, aquí esperando. Ay, no, qué pena, pues. Pero si espero es porque tenía muchas ganas de participar y seguramente tiene... Sí, que soy un gran admirador del parque Arbí y no lo conozco. ¿Cómo así? Cuando estaban haciendo el cable para allá era con deseos de ir y bueno, tengo que ir y no he ido. Ahora ya lo que quiero saber es, me voy en el metro, me bajo en Acevedo, cojo el cable de Santo Domingo y en Santo Domingo hay que paso a la otra estación y compro tiquete hacia allá. Sí, señor, esa es la mejor ruta. Y pues como no ha ido y desde que creamos el parque usted quiere ir, pues aprovecho este programa y le extendemos la invitación para que suba con su familia y allí de cuenta el parque lo invitamos a que viva una experiencia completamente gratuita. Se puede comunicar con nosotros a nuestra línea telefónica, pregunta por Clara Medina o por Beatriz y con mucho gusto lo atenderemos como usted se merece con su familia. Ah, no, don Samuel, quedó supremamente invitado, qué rico. Vamos a hacer una claridad clara. Sí, sí. Y es que hemos estado hablando todo el tiempo del parque Arbí, pero el parque Arbí es una cosa y la corporación es otra. La corporación tiene un grupo de asociados que son tres entidades que conforman, digamos, la entidad que cuida, protege, vela y promociona el parque. ¿Cuál es específicamente, digamos, el objetivo de la corporación? Pues el objetivo de nosotros es velar por la conservación y el mantenimiento del parque. Como lo hemos venido conversando, lo hacemos a partir de varias estrategias y la más importante creo que es el tema del turismo rural comunitario, que es hacer una conservación del destino, porque para nosotros ni siquiera el foco de acción nuestro se restringe a las 1.761 hectáreas aproximadamente, sino que se hace a un destino donde se conversa no solo el tema entonces Santa Elena como corregimiento de Medellín, sino que también trabajamos con parte de Envigado, también trabajamos con unas veredas que quedan en Guarni, porque finalmente eso es lo que comprende el destino. Entonces hacemos unas acciones integrales donde propendemos por la conservación a partir de una interacción del ser humano, por medio del turismo, turismo contemplativo, turismo de naturaleza sostenible, eso es lo que hacemos. Ahí hay un tema muy interesante cuando preguntas, Claudia, por la corporación, porque digamos que es un modelo de administración de un área protegida muy innovador, digamos, en América Latina y en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque conjugan actores públicos y privados, por ejemplo, está la alcaldía, está la gobernación, las autoridades ambientales, pero está la Cámara de Comercio, pero está AFIP, entonces ese es un modelo que ha sido muy eficiente en la medida en que trabaja, es eminentemente técnico, ¿cierto? Y es una junta directiva, digamos que es muy activa y muy comprometida con todo lo que pase en el parque, o sea, no es una junta que va a escuchar un informe, no, es una junta que te propone, que te llama, que interactuamos casi que diario, porque tenemos, yo tengo un grupo con ellos. Un grupo de chat, sí. Todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, y aprovecho para contarles que estamos renovando un espacio muy lindo, que se llama Chorro Clarín, que es un espacio tradicionalmente muy visitado y estamos adecuando todos los senderos, pero las casetas también, estamos pintando con los artistas del territorio y como es un bosque tan grande, hay árboles que se caen naturalmente, sí. Y EPM nos donó a nosotros esos árboles y con nuestros compañeros de trabajo se está haciendo un mobiliario muy simple, ¿cierto? Entonces, van a ver un árbol transformado en una mesa de picnic, en las bancas, en un puente divino que hicimos y ya yo creo que para dos semanas vamos a tener allí un parquecito infantil. O sea, que si usted va una vez puede ir dos o tres veces porque ellos están cambiando constantemente. Tenemos una llamada de nuestros televidentes, Camila Álvarez, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, adelante. Bueno, primero felicitar al Parque Ardí porque pues soy muy nueva viviendo acá en Santa Elena y he visto pues que el parque trae a la gente muchos beneficios y esto. Vamos a preguntar qué actividades hay, digamos, para hacer en diciembre en el parque. Y mi otra pregunta es cómo me puedo mover en el parque, como es un parque tan grande y abierto, digamos en qué transportes y los señores que están ubicados en los carritos pues me pueden transportar en el parque o cómo funcionaría y ya. Muy bien, muy bien, Camila, muchísimas gracias. Ya nos íbamos para allá. Medellín brilla en Navidad y en estos días estuvo la secretaria de Cultura Ciudadana contándonos todo lo que había que hacer, lo que teníamos para hacer aquí en Medellín. Pero el Parque Ardí también se cubre con la Navidad y tiene una programación muy especial. Vamos a empezar con tu primera pregunta y ahorita le damos desarrollo a la segunda. ¿Qué va a pasar en Navidad? Bueno, Navidad es muy largo, pero yo voy a contestarle primero la segunda. Qué pena, sí, porque es muy importante. ¿Qué pasa? Al interior del parque hay muchas formas de moverse, pero nosotros recomendamos que se utilice el servicio de guianza especializado que tenemos nosotros en la corporación. Entonces allí tenemos horario donde la gente, los recorridos salen casi cada media hora, ¿cierto? Ahora en temporada alta los hacemos, digamos, con mayor frecuencia. Hay, digamos, recorridos para ir a Chorro Clarín, que se camina más o menos unos 15 minutos, pero el que quiere ir al Parque de Confama y de Confenalco, Confama tiene un bus que es completamente gratis, que está constantemente yendo de la estación hacia el parque. Confenalco también tiene un servicio. Y lo que estamos haciendo es que las personas no utilicen los servicios informales. Como en todas partes hay servicio informal de transporte, hay ventas informales, y sobre todo en esta época se abusa mucho de los precios. Entonces estamos en una campaña que la gente no pague más de lo justo, ¿sí? Digamos que en un café, en un almuerzo, pero también en ese transporte informal. O sea, no somos los reguladores de tarifas, pero sí hacemos una campaña. También en el parque llega el transporte público de Transacop, que es la cooperativa de transporte de la comunidad, que se utiliza ese transporte que vale 1.800 pesos el transporte. Pero nosotros hemos recibido denuncias de visitantes que dicen que por ir de la estación del Tambo, digamos a Confama o a Confenalco, a Chorro Clarín, les cobran hasta 45 mil y 50 mil pesos. Y es deber nuestro contarle a, digamos, a nuestros visitantes y a la comunidad en general que no se dejen, digamos, engañar, porque eso es un engaño. Sin embargo, es deber nuestro también buscar soluciones definitivas y ya estamos avanzando con la Secretaría de Movilidad y con la empresa de transporte de Santa Elena a tener una solución definitiva. Esa será una sorpresa para el año entrante. ¡Ay, no, qué maravilla! Seguramente nos darán ustedes la primicia nosotros el año entrante. Así será. Para responder, la segunda parte, que es un tema que ya teníamos pensado, es hablar del tema de la Navidad. Yo creo que esta es una gran promesa que teníamos para el final y una sorpresa muy grande porque hay un lugar específicamente reservado allí para la Navidad que está trabajando y que fue creado de mano de la misma comunidad de Santa Elena, nada menos que de los silleteros. Entonces, cuéntanos, por favor, que nos vamos a encontrar allá. ¿Qué maravilla podemos ir a conocer? Bueno, lo más maravilloso de este año es que llevamos varios años haciéndolo y es un tema que llamamos Navidad en Flores. Lo que buscamos es resaltar la cultura silletera, la importancia de la cultura silletera y que no está solo en agosto. Entonces, nosotros hacemos el tema de entre cruces en flores para el tema de Semana Santa y buscamos entonces recrear en esta época tan importante donde tenemos un sinnúmero de visitantes, entre visitantes locales, nacionales y extranjeros. Y entonces lo que hicimos este año con la Secretaría de Cultura Ciudadana fue recrear un pesebre, un pesebre en flores. Es un pesebre a escala hecho con flores, hecho por 12 personas, silleteros de la comunidad de Santa Elena y que está dispuesto hace dos días, está muy nuevecito y que nos acompañará hasta el 31 de diciembre. Este pesebre está dispuesto en la plazoleta del Centro Ambiental y Cultural, que es justo a la llegada del Metrocable. ¿Uno puede ir? ¿Es gratis? Así es. ¿En qué horario? Así es. Bueno, esa pregunta es muy importante. Nosotros operamos todos los días de martes a domingo. No tenemos operación los primeros días de la semana, en los que sean hábiles, pues porque el metro también descansa y no opera. Pero hay una noticia y es que a partir del 24, o sea, el 24 y el 31 de diciembre, el metro de Medellín va a operar normal. Entonces nosotros esos lunes, que son los primeros de la semana, vamos a tener operación también normal. Y estamos todos los días, desde las 9 y 30 de la mañana, que llega la primera canasta del Metrocable, hasta las 5 y 45 más o menos, porque le decimos a la gente, prepárese, porque a las 6 sale la última canasta del metro, no se vaya a quedar, pues acá que no. Entonces mucho cuidado, a las 6 de la tarde se van viniendo en el metro y muchas veces les toca entonces el sol cayendo y la luna subiendo, algo demasiado hermoso. Estamos Parigüeleando con Vos y estamos hablando del Parque Arby y ya volvemos después de un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Continuamos entonces Parigüeleando con ustedes, estamos en vivo y en directo, son exactamente las 4.47 de la tarde y estamos hoy hablando del Parque Arby. Una opción, una alternativa, una gran oportunidad que tenemos todos en la ciudad para ir, conocer, recrearnos y aprender. Tenemos una llamada, Gilma Alzate de Bello. Bienvenida, Gilma, a Parigüelear con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Gilma. A ver, cuéntanos cuál es entonces la pregunta, el comentario, la sugerencia. La pregunta es por la señora que intervino, dice que allá están los Tadamíes, mi mamá decía que era Tadamí, me llamó mucho la atención, me llegó al corazón y quiero saber en qué otros sitios del Valle de Aburrá o de Antioquia estuvieron los Tadamíes por si tienen conocimiento. Y estoy aprendiendo sobre el Parque Arby que no sabía nada. ¡Ay, qué maravilla, Gilma! Que a través de nosotros tenga la oportunidad de enterarse, que nosotros seamos esa ventanita y esa oportunidad para que usted y otros televidentes conozcan acerca del parque. Ya es una pregunta, digamos, que tiene un punto histórico que quizás podamos resolver. Beatriz, o clara, rápidamente. Sí, los nutaves y los Tadamíes habitaron, digamos, en el departamento de Antioquia. Recordemos, el Cerro Nutibara lleva también ese nombre, por el cacique nutave, que también habitaba acá en la región. Gilma, más hemos nosotros conocido desde lo que pasaba en el Parque Arby, en el territorio específicamente de Santa Elena. Pero qué bueno que pueda visitarnos para que conozca el bohío, conozca las réplicas que tenemos de los indígenas, para que, mire, tenemos unas vitrinas con vestigios arqueológicos que hemos encontrado allá mismo en el territorio y están bajo la custodia de la corporación. Y como dije ahora, para que haga todo ese recorrido que tenemos del sendero arqueológico. No, absolutamente encantador. Encantador y encantador cómo se está poniendo esto y de bueno ahorita en Navidad y en Diciembre. Entonces, ustedes tienen muchísimas actividades. Por ejemplo, ¿qué va a pasar este 8 de Diciembre? Antójense, pues, este 8 de Diciembre pueden ir al Parque Arby a qué. El 8 de Diciembre tenemos un festival que se llama el Festival Navideño. Lo que queremos es que las familias puedan disfrutar de una experiencia en el parque con un zancocho tradicional, después de haber hecho una caminata por uno de los senderos nuestros, que los niños y los papás puedan jugar. Entonces, nosotros evocamos los juegos tradicionales, los juegos tradicionales de calle, como Escondidijo, Golosa, Chucha y todo lo demás, porque el espacio del parque se presta para eso, pero también que podamos jugar ajedrez, parques y todas estas cosas que no queremos que se pierda esa tradición. Entonces, hay inscripciones todavía abiertas, hay todavía cupos, los mismos son limitados para poder desarrollar una actividad de acorde a un paquete turístico, este no incluye el tema del transporte, hay otros que sí, toda la información detallada de la agenda de Diciembre la pueden encontrar en nuestra página web, que la puedo reiterar, que es www.parquearby.org. Son muchas actividades, me acuerdo de otra que para mí es muy maravillosa y es que nos vamos a tener un festival de dulces y sabores que es desde el 16 hasta el 24 de Diciembre. ¿Qué significa esto? La gente del mercado Arbí, que son unidades productivas del territorio, que mi jefe ahorita los mencionó, se van a engalanar y van a desarrollar durante esa semana todos los postres tradicionales, entonces el postre de papayuela, el postre de brevas, el manjar blanco, porque no solo es natillo y buñuelos y hojuelas, pues que es lo que comemos siempre, también hay otras cosas. Claro, claro, así es, entonces la idea es que la gente que suba esa semana, que es además la semana de las novenas navideñas, pues puedan degustar de otras delicias y dulces tradicionales. Hay un tema ahí importante que ustedes hablan reiteradamente para esta Navidad y es el tema de las tradiciones, es algo que nos gusta tanto a los antioqueños y que nos reúne tanto. Va a haber entonces el tema de comida, las personas que lo reciben a uno, que Beatriz mencionaba al principio, que son gente de la zona, van a estar vestidas como para la ocasión, es decir, hay una, si se quiere, una puesta en escena muy bonita y toda pensada y planeada en pro de este tema de Navidad. ¿Habrá novenas también? Sí, tenemos las novenas, todos los días de novenas, a las dos de la tarde, en el país de Obre, pues en Flores, que les acabamos de contar, entonces recrearlo allí va a ser una experiencia muy maravillosa y quería complementar que los sábados 18, 15 y 22 vamos a tener un coro de niños del corregimiento de la vereda Maso que van a estar dando la bienvenida y van a estar amenizando el momento, pues la experiencia de nuestros visitantes. Entonces, lo que decís es muy real, buscamos que la tradición y la cultura no se pierda y para nosotros cosas que de pronto se pueden volver paisajes son cosas que son, pues es que donde hay un pesebre en flores como nosotros lo podemos ver hoy y la idea y la invitación es que no se lo pierdan, no tenemos que ser extranjeros para perdernos tan maravillosas iniciativas. Es que lo decíamos un poco ahora, Nati, televidentes, a veces las cosas se nos vuelven paisaje a nosotros y como estamos aquí, pues como que no le paramos muchas bolas y es muy triste, qué rico aprovechar este momento, esta pantalla, esta ventana, esta puerta que les abrimos a ustedes y esta invitación para que se den cuenta de esta maravilla cultural, ambiental, social, económica que tenemos aquí, allí. ¿Cuánto se demora uno de aquí y allá? Digamos unos 40, 45 minutos. No se demora mucho más, se puede quedar todo el día, es muy barato ir. Hablábamos ahorita del tema, digamos de los costos, yo creo que no hay excusa en este momento alguna para faltar al parque Arby, digamos en esta temporada. Hay actividades que se nos hayan quedado por fuera por mencionar. se les ha olvidado la actividad del 22 de diciembre, Arby Nocturno y es como un paquete, entonces... Sí, Arby Nocturno es una experiencia de las que les hemos venido contando, pero es de noche. Vivir el parque de día y de noche es totalmente diferente. Otro cuento, claro. Entonces estamos haciendo esta experiencia, llevamos con esta la cuarta vez de una manera mensual y el Arby Nocturno es vivir, recorrer, sentir, escuchar todo lo que pasa en el bosque en horas de la noche. Y este, pues el del 22 de diciembre que es sábado, tiene un componente de tradición, cultura y comida de la época. ¿Y hay inscripción? Tienen dos etapas, sí, tienen dos etapas, la primera etapa está el 16 de diciembre y la segunda etapa del 17 al 20 de diciembre tiene un costo y deben escribir a isabel.restrepo arroba parquearbi.org o en la página me imagino que también está la inscripción. En la página está la inscripción y está toda la información, tenemos otras actividades, la jefe me decía no dejes de hablar de los gorritos, estamos personal... Beatriz nos quedó callada, ¿qué fue lo que pasó? A ver, a ver los gorritos Beatriz personalizan los gorritos. Un momentico. Beatriz les va a personalizar los gorritos en el parquearbi. Sí, tenemos una actividad de personalizar el gorrito a las personas que vayan, además el mercado arbi va a estar toda la plazoleta, van a estar todos los mercaderes durante todo, digamos, del 15 de diciembre y más o menos hasta el 15 de enero. Esta es la altísima temporada, digamos, en el parquearbi, aunque para nosotros todos los fines de semana son temporada alta por ese flujo de visitantes. que van. Por fortuna. Por fortuna, sí. Entonces la invitación es hagamos un turismo distinto, celebremos una nevidad sin rumba, la rumba la dejamos en otros espacios por las noches, vamos en la tarde, con ahí estemos en familia, compartamos en un ambiente hermoso, maravilloso, vivamos la cultura, la recreemos como toda la historia, sí, y a la vez estamos aportando al cuidado y protección del medio ambiente. Y nos venimos, yo creo que cargados de energía maravillosa para compartir y digamos, en la ciudad. Hay un tema muy importante y es que cuando decía ahora Clara, el cable va a estar funcionando digamos, en los lunes que tradicionalmente cierra, pero tengamos presente también que por ser área protegida tenemos digamos, unos aforos, entonces por el cable todos los días pueden subir hasta 4.500 personas. Hay veces que a la una de la tarde dicen se cerró el cable porque hay que pensar también en la evacuación de la gente. Entonces, que madruguen las personas que vayan a subir en esta alta temporada y serán allí bienvenidos y bien recibidos no solamente por los funcionarios de la corporación sino también por las personas de la comunidad. Esto es un programa que se une al mensaje de nuestro alcalde vivir la Navidad en familia y estar muy pendientes de nuestros niños, de nuestros abuelos, entonces subir al cable con mucho amor, con mucho cariño, a vivir rico pero a tener mucho cuidado de nuestros niños. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Claudia. Hay una invitación cortica que Beatriz quería hacernos y es que la corporación tiene una actividad por fuera del parque que es justamente en el parque de Santa Elena mañana y de qué se trata Beatriz. Sí, rapidito que ya estamos. La corporación apoya mañana desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche la red de turismo de Santa Elena, empresarios creativos, Copasana, el INDER y la alcaldía de Medellín estamos, todos estamos aportando un granito de arena y en esa hora va a haber el tercer festival en el parque principal de Santa Elena de noche de luces, luces, flores y colores. Entonces invitamos a la gente para que suba también al parque principal porque no podemos concentrar toda la actividad turística en el parque Arbí. Tenemos que apoyar también todas esas iniciativas tan valiosas y tan lindas de la comunidad. Excusas definitivamente no hay. Hay mucho que hacer, hay que recorrer la ciudad, hay que conocer y reconocer la ciudad y por supuesto lugares tan maravillosos y encantadores como los que tenemos en los alrededores, en la zona rural de Medellín. A usted muchísimas gracias Beatriz y Clara por haber venido. Parigüeleamos hoy acerca del tema del parque Arbí. Enamoradísimas, quedamos Nati. Sí, señora Beatriz Elena Araque, directora del parque Arbí, Clara Medina, subdirectora de Competitividad y Desarrollo Destino Turístico. Muchísimas gracias por paribüelear con nosotros. A ustedes, esperamos que hayan quedado supremamente antojados de ir al parque Arbí. Y mañana, esperamos que estén supremamente pegados de nuestro canal porque cumplimos 21 años y este es su canal. Ustedes son parte de esta casa. Entonces, se los esperamos mañana en Telemedellín siempre con vos. Feliz tarde.